Amigos de Tonazo Musical, bienvenido a este especial de Gildo Santillán. Hoy día lo tenemos ya con nosotros porque ya tiene novedades, ya salieron calientitas las primicias. El sol está con nosotros. Primero el saludo a la gente de Tonazo Musical que te está mirando. Bueno, agradecer a la señora Taña por estar presente aquí y también a todo tu público para presentar nuestro álbum musical titulado Amados Padres. Amados Padres, ¿no? Un disco que se ha hecho a esperar porque ya has venido trabajando con tiempo, estabas ya anunciándolo, pero ya por fin vio la luz. Así es, después de un largo trabajo tratando de hacer bien las cosas, presentamos este proyecto, estas primicias para todos ustedes. Diez temas tiene la producción, ¿verdad? Tenemos diez temitas de nuestra autoría y vamos a ir presentándolo en todas las plataformas digitales. Claro, porque ahora ya todo está digitalizado, ¿no? Ya no es como antes que sacábamos un disco, que veníamos, no, ahora ya todo es digitalizado y también inmediato, ¿no? Ya sé, en YouTube ya sabemos que están subidos algunos de los temitas, pero hoy vamos a presentar dos temitas acá en Tonazo Musical. Cuéntanos qué marco musical te ha acompañado, quiénes han estado, qué músicos han estado en la grabación. Bueno, este, tenemos, creo yo, los músicos de primera, ¿no? Tenemos en el arpa a Ilder Fritz. Nuestro Leo, nuestro Leo, un saludo para Leopardo, que también toca y canta, ¿ah? Nosotros también hemos estado poniendo sus temitas, un músico completo, Leopardo. Así es, un músico de trayectoria, un gran maestro, ¿no? Está que nos acompaña en el arpa y tenemos en los timbales y batería el maestro Roberto Balvin, en el bajo, Ian Chávez, en la animación, Andy Olivares. Creo yo, este, un grupo formado bonito y somos los amigos del folclore. Los amigos del folclore, los nombres nomás ya, la gente del folclore sabe y conoce, pues, de los maestros que estamos hablando, ya, de ahí nomás ya nos augura una muy buena producción. En breves minutos vamos a estarlo poniendo, ¿ah? Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo te inicias tú en el mundo musical? Bueno, el cariño viene desde muy pequeño, ¿no? Tengo familia que son músicos y también mi padre que es vocalista, ¿no? Desde muchos años, entonces, siempre viene la espinita de poder cantar y poder realizar un proyecto, ¿no? Entonces, aquí estamos, aquí estamos para estar con nuestra gente del norte chico, la provincia de Ollón, Andajes, Churín, La Chimba y llegar a todo el Perú, ¿no? A todo el Perú y quién sabe, pues, al extranjero, porque esto con lo del internet, por lo menos ya tus temas van a estar sonando, pues, en todas partes del mundo, ¿no? Y ahora, pues, ya pisando escenarios, pero sabemos que tú ya has estado saliendo, tienes varias presentaciones, has estado con buena agenda un poco recargada, ¿verdad? Así es, hemos estado ya trabajando en escenario, ¿no? Gracias a la acogida de nuestro público que, de una u otra manera, siempre está apoyándonos. Y ahora, ya un poco más profesionalmente, queremos ofrecerle este gran trabajo. Y cuéntanos, ¿cómo defines el estilo en el que tú estás haciendo? Bueno, un estilo jaranero, un estilo acogedor, un estilo bailable, ¿no? Como, netamente, hecho para alegrar a la gente, así como es nuestro guaynito, nuestro folclor con arpa, ¿no? Así es, entonces, no vamos a hacer esperar más a la gente, vamos con este primer temita musical que nos presenta aquí en exclusiva para Tonazo Musical. Gildo, preséntalo tú, por favor. Bueno, tenemos y presentamos este tema musical de nuestra autoría. Todo se acabó. ¡Basta de lo mismo! ¡Aquí está con tu estilo original! ¡Que nos consiguen rojos, el soli! ¡Y a dar por el leupardo, Hilder Free! ¡Unidos para conquistar el mundo con estas lindas canciones! El día que juramos nuestro amor ¡Chiquita! El día que llegamos al altar ¡Y yo! El día que juramos nuestro amor ¡El día que prometimos! El día que llegamos al altar Tú me hiciste el hombre más feliz ¡Sí, saludo! Que en mi vida yo tanto lo soñé Tú me hiciste el hombre más feliz ¡Muy feliz! Que en mi vida yo tanto lo soñé Fue un momento ¡Fue un momento mágico maravilloso! 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 Báilalo, gózalo, siéntelo, siéntelo, siéntelo Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita Pasito por aquí, pasito por allá, así, 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 así Llegamos a Guadal, esos 38 comunidades Chancay, Huacho, Guaura, Tupe, Barbanca, Parabonga Guarme y Provincia de la Cordialidad Tadacas, Mayampan, Cachipamba, Mariacoto